hola amigos un saludo a todos los nuevos suscriptores si ahora les traemos un vidito aquí en el parque de explain illinois y aquí tenemos una manada de patitos ya se quiere meter al agua ahi son los patitos en el río de display hay un pequeño piojo vamos a ir a caminar aquí en el lago aquí está como un maíz como para pescar ahí está fish fishermen muy bello de mules at all time que tienen que dejar pasar aquí van los aviones también ahi está el aeropuerto internacional oher oh mira ya anda una lancha esto es como un laguito acá que no hay mucha gente hoy porque como llovió hay algo bien que gasta una vuelta sin no Creo que él quiere averiguar si lo renta. All right, vamos a ir a caminar. Allá va otro avión. Allá va un patillo. Ok, amigos, vamos a ir a dar la vuelta aquí a ver qué pasa, qué encontramos. Vamos a caminar. Ahí tienen las lanchas, lanchas grandes, pequeñas, medianas. Están los... ¿cómo le llaman? Cayen. Cayuque. Aquí tenemos un poco que mi tío Lencho. Dice, danger no swimming a lower. A lower. Dice, no está permitido nadar. Mira, aquí están los pescaditos. ¿Pues qué más encontramos? aquí el señor va saliendo de su calle que aquí están remodelando el parque este es como una iglesia miren aquí están los patitos a ver que quiere algo ¿qué pasa? ¿qué pasa no? ¿qué pasa? no está coboxo ¡Quick, quick! Vean, ya está muy grande. Incluso vienen a refrescar los patitos. Está bonito, me están puesto. Esto no está. Esto está nuevo que han puesto aquí en el parque. Para que camine la gente. Un jardincito. Oh, allá van más patos. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Ahí. A otro avión. Cada rato pagan los aviones aquí porque vienen de todas partes del mundo. El internacional ojer. Aquí a veces ven tortugas también. Aquí. 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 No, pues no veo mucho pescado Hay que estar más adentro Hacemos las plantillas de basura El agua Ahí tiene una Una soda La gente inconsciente Tiene que ser basura acá Hola Hola ¿Quiénes más? No A few A few No, pero no te preocupes Tenemos un gran pecado Uh oh We got one fish, look Oh, that's a big one Oh, look at that We got a fish, look at that That's nice Yep, I got him. Oh, half a pound. That's a nice one. Yeah, this is a big ol' bluegill. Yeah, you're right, half a pound, I'd say. Oh, dang it, knees off the hook. Oh, come here, come here. Stop, 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 stop. Ahí está el pescadito, eh. Stop it. Oh, there's a meadow chasing. Ya te que pichar, and then you let it go. Yep, bye bye. Look at that. I see him. Look at that. No, he's doing this, he's fast. The second fish of the day on the micro tank. Oh, you're good, man, thank you. Thank you, sir. They grabbed a fish for the boys, right? Oh, oh, there's another fish. Look, look at this fish. The fish is up here. ¿Qué hay? Este es el parque de Disclay en Delonay, Lake Park District. Este parece Cholulo, que le ponen a las flores. Aquí los chamacos andan pescando. Ahí tienen todas las clases de pescado que hay. Aquí los chamacos y los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos y los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos. Aquí los chamacos y los chamacos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el video.